qué tal bienvenidos a nuestro canal gracias por participar hay mucha preocupación en el país del norte y sus aliados europeos ahorita en este momento que estamos realizando el vídeo están bajo ataques cibernéticos desde el fin de semana no han cesado los ataques de piratas distorsionadores y de lo que ellos han denominado el ejército cibernético ruso corporaciones bancos farmacias gobierno militares agencias de seguridad nadie se ha escapado de estos ciberataques nadie en el país del norte y también en muchos países europeos desde el país poderoso han identificado que los piratas provienen desde rusia pero son muchos piratas son muchos grupos que se han dado a la tarea de extraer datos y también datos de inteligencia por supuesto información clasificada pero también extorsión cobro de dinero a través de cripto monedas solamente el fin de semana prácticamente 200 o más empresas estuvieron bajo ataque y bajo extorsión de estos piratas cibernéticos en el país más poderoso del mundo 200 la nsa el fbi la agencia cibernética de espionaje del reino unido tuvieron que salir a y dar la cara ante el acoso consenso de prácticamente el quiebre de los sistemas operativos en el país del norte tuvieron que salir a dar la cara a tranquilizar y acusar del ciberataque a los rusos mientras que los rusos dicen que ellos no son que más bien han recibido ataques de parte de estos países ya mencionado ahora como se hacen estos ataques hay tres maneras en los cuales han especificado en primer lugar las vulnerabilidades de los sistemas operativos de los sistemas de redes en segundo lugar implantan malware implantan puertas traseras y en tercer lugar la fuerza bruta las aplicaciones que utilizan el robo de contraseñas prácticamente todo forma un gran marco con la cual se penetra a estos sistemas logran en muchos muchos de ellos secuestrarlos pedir recompensas en cripto monedas y en otros casos simplemente permanecen allí inadvertidos robando información información clasificada información de interés y expandiéndose a muchas a muchas a muchísimas empresas entonces no vayan como detener en la cumbre del g7 estuvo el presidente putin el presidente biden hablaron sobre la manera en tratar de frenar esta nueva ola de piratas de la información pero hasta los momentos no se han dado pasos claves el país más atacado ahorita en los actuales momentos es el país del norte y está sufriendo verdaderas calamidades en empresas de servicios finanzas bancos empresas estratégicas empresas de seguridad agentes inmobiliarios farmacias prácticamente todos los ámbitos están recibiendo ataques de secuestro han pagado ya decenas o cientos de miles de dólares en rescatar sus sistemas porque muchas veces lo secuestran y hasta que no pagues no lo liberan y mientras no lo liberan los sistemas quedan inutilizados y al quedar inutilizados no pueden prestar los servicios atacan normalmente a grandes corporaciones que a su vez dan servicios a una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas y logran paralizar los servicios públicos como el agua como la electricidad como los gasoductos como pasó recientemente cadenas de suministros es decir una verdadera preocupación mundial y todo apunta según dicen en estos países a los rusos por eso es que cada vez surge más problemas entre estos polos que están en desarrollo mientras tanto china guarda la distancia y silencio china sabe lo que está aconteciendo que también tiene una legión de piratas allí muy importante dejamos el vídeo hasta aquí para que ustedes ahora comenten y nos digan que si esto verdaderamente proviene de allá de la europa donde está rusia o si son inventos del país poderoso o si verdaderamente es una nueva una nueva manera de arrodillar a muchos de estos países de a muchos de estos países de occidente déjame todos tus puntos de vista muchas gracias y será hasta la próxima